Mi mamá se llama Chela, mi hermana se llama Josmele. ¿Cuándo tú vives? A ti, Enriquillo. Mi mamá vive en el Jornicien, en una casa, porque yo estaba casado con una mujer. ¿Qué fue lo que ocurrió anoche? ¿Qué fue lo que ocurrió anoche? Anoche, dicen que yo maté a una persona, pero yo ayer anoche no maté a ninguna persona, porque dicen que maté a mi mamá, pero mi mamá está viva. ¿Y por qué tú estabas corriendo? Porque ellos me caían atrás. ¿Quién? La gente, como un hombre y otro hombre. ¿Y qué es la cárcel de tuyo? Y yo le estoy diciendo, pero ¿cómo que soy yo? ¿Cómo que soy yo si yo no mataba nadie? ¿Qué es esto? Yo le dije, pero ¿tienes problemas de la cabeza? Mi mamá está viva, yo le dije. Mi mamá está viviendo en Poliato y mi hermana también. Yo nada más tengo dos, dos. Mi mamá y mi hermana. Mi media, yo tengo una mía, yo hice medio. ¿Cómo se llama tu nombre? Mi mamá, Chela. Mi hermana Josmele. ¿Y el nombre completo? Mi mamá, Chela, Rondón, Feliciana. ¿Qué adorca? ¿Qué adorca? ¿Qué adorca? ¿Qué adorca? ¿Qué adorca? No, yo no me acuerdo. No sé quién eres. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Jonathan qué? Jonathan, Jonathan Rondón, Feliciana. ¿Tú no eres Jonathan Gones? ¿Eh? ¿Jonathan Gones? Jonathan Gones. Ah, el de apellido de mi papá sí, pero mi mamá. ¿Yo no te acuerdas? Yo iba para estar preso en el Seibo por muerte. ¿Pero desde cuándo? ¿Tu papá está allá afuera? No, ese no es mi papá. Ese no es. Mi papá está preso. Preso, preso, preso. ¿Entonces según tú no, 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 no. ¿Tú estás adorca en tu casa? No, yo no lo conozco a ninguno. A ninguno lo conozco. Mi mamá lo vive en la loma y mi hermana. Yo no lo conozco a ninguno. No venga, mi papá. Ángel, ¿cómo lo lograron agarrar a la persona? Él venía caminando, pasaba por mi casa, donde él tiene colmado. Y cuando yo iba llegando al colmado, él se dijo, pues míralo ahí donde va. Y le caímos atrás. Dije, Roberto, vamos a caerle atrás. Y le caímos atrás. Lo venimos agarrando por allá, por donde Jaime, por allá atrás. Porque ahí va jugando. Nos montamos en un motor con Joaquín. Ah, con Joaquín me llevo en el motor y el señor aquí fue que nos trajo aquí el de Pacamelo. Ángel Bastardo. Gracias. Agarraste el hombre que mató tu madre. Sí, yo fui el principal. ¿Cómo fue? Un hombre colmado mío. Lo vi, trinqué de una vez. Y llamé gente para agarrarlo. ¿Se le rehusó él a apresar? Sí, porque nos fuimos, corrió mucho atrás de él. Después cuando se veía corrolado, no pudo seguir corriendo. ¿Hubo que hacer, usar la fuerza? Se quiso rebotear, pero no hay mucho. No puede hacer nada. ¿Qué hizo una vez estuvo ya apresado? No, él agarró, sí, de una vez le echamos manos y él se tranquilizó. Roberto, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Qué le haya quitado la vida a su mamá? Muy mal, muy mal. Por eso hice eso. Porque yo no puedo ver una cosa así. Muchas gracias, doctor Roberto. No, 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 no.